Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema de que somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio y en correspondencia al Plan Ante Desastres Naturales, el 18 de noviembre de 2020, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, ordenó el refuerzo de componentes de la Unidad Humanitaria y de Rescate, Comandante William Ramírez Solórzano, especialistas en búsqueda, salvamento y rescate, para fortalecer las capacidades de respuesta del destacamento militar norte y continuar coadyuvando en el despeje de vías, traslado de ayuda humanitaria y en la evaluación de daños y análisis de necesidades en Bilwi y Waspan. De igual forma ordenó a la Fuerza Naval continuar apoyando el restablecimiento de la barcaza del río Guaguabum, que permita el paso vehicular desde el Triángulo Minero hacia Bilwi, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.